Gracias. Hacemos un minuto de meditación para comenzar. Gracias. Gracias. Hacemos el Sutra del Corazón, página 76. Gracias. Hacemos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así es una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajangrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, todos los fenómenos son vacíos, sin característica, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así, trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Jayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhishoha Sariputra Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado, y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se aparezca, que se aposiga. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayapé. Gracias. 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 Ahora sois buenas personas, pero no nos tenemos que conformar con ser solo buenos. hay que ser más buenos, más mejores, mejor cada día. que no pongamos limites al desarrollo de ese buen corazón que queremos cultivar. Así que tratar ahora de utilizar este tiempo de vacaciones para poner en práctica los consejos que nos ha dado, porque en la medida en la cual cultivemos ese buen corazón, en la medida en la cual seamos mejores personas, nosotros somos felices. Hacemos felices también a los que nos rodean. Ese bienestar no se queda en esta vida. También va a traer bienestar para uno mismo y bienestar también para la gente que nos rodea. Y eso hay que recordarlo para animarnos a continuar y creciendo en ese buen comportamiento que buscamos cultivar. Y porque a fin de cuentas esa es la raíz, ese bienestar para ahora, para el futuro, para mí y para los demás, está en esa bondad, en ese ser buena persona. Así que este tiempo de vacaciones, todos estos consejos que ojalá no se queden al olvido y por el contrario, es momento de aplicarlos para ser cada vez mejores. Porque todos queremos estar bien, queremos bienestar, felicidad, pero hay que preguntarnos cómo lo conseguimos. Ese bienestar, la felicidad que quiero, producto de qué es, qué es la origina, de dónde viene. Al igual también preguntarse el sufrimiento que yo no quiero experimentar, de dónde viene, cuál es el origen del sufrimiento. ¿Qué es la causa que produce sufrimiento que no deseo vivir? Para ese bienestar, esa felicidad que estamos deseando, su origen principalmente es el ser buena persona. Sí, sí, sí. La gente se hace un poco más de tiempo. Así que si estamos diciendo que todo el bienestar que deseamos parte de ser buenas personas, por eso es necesario, indispensable saber qué es la conducta que nos convierte en ser buenas personas. Y el hecho de que también va de acuerdo a las normas sociales, a las normas de un país, también va de acuerdo a las normas, es decir, no solo es por cuestión social, no solo es por una cuestión religiosa, es por una cuestión de que ese buen comportamiento nos va a llevar a conseguir lo que más queremos, que es ser felices. Por eso intentar ser buenas personas, cuidar nuestras acciones. Estar muy atentos de que nuestras acciones sean correctas. Estar muy atentos de que nuestras acciones no sean incorrectas. Y cuando hablamos de acciones incorrectas, no solamente es por cuestiones, como ya dijo, sociales o religiosas, es para nuestro propio bien. De hecho, las podemos sintetizar en hay que evitar tres acciones del cuerpo, hay que evitar cuatro acciones que hacemos con la palabra y evitar crear tres acciones que realizamos con nuestros pensamientos. Como es necesario evitarlo, por eso, en primer lugar, hay que conocerlos cuáles son, para que así en la vida vayamos con mucho cuidado, de cuidadosamente evitar cometer estas negatividades. En el momento, es que solo en el momento en el cual nosotros dediquemos nuestra vida a evitar cometer estas acciones incorrectas, ya nuestra vida humana tuvo sentido, ya el hecho de tener una vida humana se ha convertido en algo provechoso, en algo muy, muy significativo. Si no cuidamos de evitar estas acciones incorrectas, cometemos muchas negatividades. Y el ser humano, así como es capaz de hacer cosas maravillosas, también es capaz de cometer tal atrocidades, tanto daño que ni siquiera un animal puede cometer, ni siquiera ningún animal puede hacer tanto daño como lo que puede hacer un ser humano. Porque un animal no tiene tanta capacidad como el humano, no sabe tanto, no tiene tantos medios como el mal que puede provocar el ser humano. Por eso, hay que evitar, nosotros somos seres humanos, por eso debemos evitar, tanto como podamos, de cometer acciones incorrectas. Resume, somos seres humanos, tenemos una inteligencia humana, utilicémosla bien. No, 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 no. Y con estos consejos no quiero decir que uno se está portando bien, otro se está portando mal, dice Gisela, yo no sé. Cada uno sabe cómo se está comportando, cada uno sabe qué tipo de acciones hace y es su responsabilidad darnos esos consejos que nos recuerden la importancia de ser buenas personas y qué significa ser buenas personas, qué acciones son las que no debo cometer. Porque así trae bienestar para esta misma vida y también incluso para la próxima. Así como a lo mejor ya esas quejas que ahora podemos tener de calor, hace mucho calor, eso es consecuencia de algo también y para que eso no lo podamos experimentar más adelante. Es decir, es ahora, el consejo es ahora que tenemos esta oportunidad, esta vida de cuidar y asegurarnos de que nuestras acciones sean correctas. Bueno, ahora sí, José, los deberes que nos habían quedado pendientes. Sí, 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 sí. Entonces, estábamos hablando de la mente de la bodhichitta, de la importancia de para que esta mente de la bodhichitta no se degenere, no disminuya en esta vida ni en las vidas futuras. Y para que no se degenere, no disminuya en esta vida, ¿para qué? Sí, estamos hablando, bueno, dice Geshe-la, ¿para qué esta mente de la bodhichitta no disminuya, sino para el contrario, para que aumente? En esta vida misma, ¿qué hay que hacer? Y en el sentido de aspiración, la bodhichitta de aspiración, no la bodhichitta de compromiso. En esta vida, ¿cuántas acciones hay que hacer? Vamos, la abro. Que ella las mencionó muy por encima. ¿Cuántas acciones hay que hacer para que la mente de la bodhichitta de aspiración no disminuya? Recordar las seis veces al día, tres por la mañana, tres por la noche. Recordar también los beneficios de la bodhichitta. Es correcto lo que has dicho. El hecho de recordarnos continuamente, siempre, todos los días, los beneficios de la mente de la bodhichitta. Y por eso también se dice, tres veces recordarlo por la mañana, tres veces por la noche. Para que así, en esta misma vida, esa mente de la bodhichitta de aspiración no disminuya. Y para las vidas futuras, para que no disminuya, no se degenere, ¿qué hay que hacer? Cumplir con lo que se conocen como cuatro dharmas blancos y evitar los cuatro dharmas negros o prácticas blancas y negras. Muy bien, muy bien. Ahora, y ahí van los deberes. ¿Cuáles son las ocho prácticas? Las cuatro. Primero las cuatro negras. Sí, las cuatro prácticas negras evitar. Vale. ¿Las puedo decir negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca? Pues mira, más fácil. Si tú me dices solo las negras, obviamente las blancas van a ser lo opuesto. Vale. Una sería engañar a maestros, gurús, abades y personas dignas de elogio, de ser elogiadas. La segunda sería engañar o tergiversar las cosas para obtener favores. También se la nombra como mentir. La tercera sería criticar a los bodhisattvas o los que han entrado en el camino majayana. Y la última sería hacer que alguien se arrepienta cuando ha cometido una acción virtuosa. No, 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 no. No, 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 no. Como habías dicho, cuando un abad, una persona que es... Entonces, cuando es un abad o una persona que es digna de respeto y veneración, y yo decía, como el maestro, por supuesto, obviamente, hay que tratarlos con respeto sin, como lo que dijo, lo negativo, la acción negativa sería engañarlos, confundirlos, incluso a veces, ni en broma, tendríamos que crear esa confusión en estas personas. Y el segundo, como también lo habías dicho, hacer que alguien se arrepienta de haber creado una acción virtuosa, provocar que el que ha hecho esa acción virtuosa se arrepienta de haberla hecho. La siguiente es la de abandonar a los seres, esa es muy, muy, muy negativa. Y la última, la de, como habías dicho también bien, la de criticar a un bodhisattva. Y claro, las prácticas blancas, los dharmas blancos, pues serían exactamente lo opuesto, evitar cometer esas acciones negativas. Y claro, entonces, estamos hablando de la mentalidad. Y si nosotros hacemos todo lo posible para que ésta no disminuya cultivando esas prácticas blancas, evitando las negras y haciendo todo lo que sea, es mucho más amplio que lo que hemos dicho, pero Geshe-la lo está resumiendo, entonces, nuestra mente de la bodhichita, si logramos cuidarla bien, mantenerla bien, como dice en la estrofa, se vuelve como un rey de las montañas, y que no puede, algo que es inamovible, firme, ¿dónde está acá? Dice, tan firme como la reina de las montañas. Ese es lo que vamos a conseguir, esa firmeza de la mente de la bodhichita. Ese era el punto número tres. Ahora pasamos al número cuatro. Es solo una, el número cuatro dice, teniendo fe no carecerás de oportunidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es importante la fe, porque como dice en la misma línea, si tú tienes fe, entonces no carecerás de oportunidad. Es decir, si tienes fe, verás muchas oportunidades para practicar los consejos de estas enseñanzas. Muchas oportunidades. Por eso, como dicen en los textos raíces, dicen la fe es como la madre que da lugar. Claro, la madre es muy importante. De la mamá sale el hijo y el hijo es todas esas cualidades que queremos tener. Pues la madre es la fe. Al igual que también se compara con gracias a tener fe, uno es como la raíz para que puedan surgir cualidades. Si hay cualidades en nosotros o no hay cualidades, es debido a la fe. Si tenemos fe, entonces vamos cultivando esas cualidades y vamos generándolas. Si no tenemos fe, pasamos de esa oportunidad, pasamos de estar cultivando cualidades. Por eso la fe es muy importante, porque gracias a la fe podemos ir creando, vemos oportunidades para practicar todos esos consejos en nuestra vida. Vamos viendo cómo gracias a la fe cualidades, virtudes en nosotros van surgiendo. Gracias a la fe podemos cuidar de esas cualidades que van apareciendo en nosotros para no perderlas. Y gracias a la fe, esas cualidades ya no simplemente evitan perderlas, sino que además que estas vayan aumentando, vayan creciendo y nuestras virtudes también vayan en aumento. Esto es gracias a la fe. Gracias a la fe. Si hay fe, gracias a la fuerza de la fe, donde quiera que vayas, ves oportunidades para practicar las enseñanzas, para aplicar todos estos consejos en tu vida. Pero si no hay fe o no hay suficiente fuerza en esa fe, entonces dejas pasar muchas oportunidades. Si tu fe no es muy fuerte, entonces tu aspiración no es fuerte y tu deseo por hacerlo es muy débil. Y si no hay aspiración, no hay ese deseo por conseguirlo, no hay esfuerzo. En cambio, cuando hay fe, te esfuerzas, tienes muy claro tu meta, la quieres conseguir y entonces te esfuerzas. Y todas las situaciones puedes verlas como distintas oportunidades para aplicar los consejos. José, otra preguntita para ti. En la calma mental, cuando uno quiere cultivar la calma mental, el primer peligro que hay que vencer es la pereza. Para vencer es la pereza, ¿cuántos antídotos hay en el contexto de cultivar la calma mental? ¿Cuatro o cinco? ¿Cinco? Seis. Seis. ¿El primero que ha dicho? Cuatro. ¿Y por qué me has dicho cinco entonces, si sabes que son cuatro? Porque luego están, sí, están luego aquí dentro de la calma mental también hay otra división que creo que luego son cinco, cinco fuerzas, cinco, no, no, perdón, cuatro ya, ya, cuatro. Son ocho antídotos. Son ocho antídotos. Y son cinco peligros. Entonces tienes cinco peligros y tienes aquí tus ocho antídotos para combatirlos. Entonces el primero de esos peligros es la pereza, que se combate con cuatro antídotos. ¿Cuáles son? No me acuerdo porque es la, por lo siento. Lo sabía, lo sabía, sí, sí, ya, ya, ya. La fe, el esfuerzo, la aspiración. Y me falta uno. Y no, el otro no. Te falta uno, el resultado de eso. Sí. El deleite. Sí. O flexibilidad. 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 Exactamente así, porque van en este orden, primero estás fe, fe de aquello que quieres conseguir, tienes fe en ello. Y la fuerza de esa fe te lleva a aspirar, a quererlo conseguir y gracias a esa aspiración te lleva a esforzarte todo lo que sea necesario por conseguirlo y como resultado de ese esfuerzo obtienes ese estado de flexibilidad para combatir el primer peligro que es la pereza. Continuamos con nuestro tema, estamos en el punto número 5 que es la siguiente línea. A través de la ética tendrás buenos renacimientos. Que es justamente lo que Geshe-la nos estaba diciendo al comienzo de estos consejos, de lo primerito que comenzó con la introducción. Seguimos con la introducción. Seguimos con la introducción. Seguimos con la introducción. La ética, la ética es esencial porque gracias a la ética podemos conseguir esos buenos, ese resultado que estamos buscando, que sea bueno, que sea bueno, el resultado bueno de bienestar es producto de la ética. Más aún, la ética, si uno va cultivando la disciplina ética, puede llevarlo a sus distintas metas, ya sea porque quieres bienestar y felicidad, pues lo consigues gracias a la ética. O sea, que lo que buscas es tener un buen renacimiento en un reino superior con muy buenas condiciones, todo eso lo consigues gracias a practicar la ética. Que si lo que tú quieres alcanzar es lo que se llama el bien definitivo, bien definitivo se refiere a alcanzar la liberación, pues todo eso lo obtienes gracias a practicar la ética. Incluso si lo que tú quieres alcanzar es la omnisciencia, lo consigues gracias a la ética. Por eso la ética se describe como la tierra de donde florecen todas las buenas cualidades, es la base. Por eso también, cuando hablamos de los tres adiestramientos superiores, la base de todos ellos, de donde parten todos ellos, es la ética. Número seis, dos líneas. Dice, familiarizándote con la vacuidad, lograrás el desapego de los fenómenos. La vacuidad. Para poder conseguirla, hace falta esforzarnos en familiarizarnos con esa que es la vacuidad. Hace falta tratar de poner todo nuestro empeño e ir tratando de familiarizarnos con lo que significa la vacuidad. Ya con el mero hecho de irnos familiarizando con el concepto de la vacuidad, ya nos está ayudando a no crear acciones inapropiadas. A que nuestras acciones virtuosas no se vean disminuidas ni afectadas. Por supuesto, ya lograr la vacuidad es algo maravilloso y va a traer mucho bienestar. Pero antes incluso de poder lograr la visión de la vacuidad, simplemente por el hecho de irnos familiarizando con ella, ya trae consigo muchísimos beneficios. Número 7 es una línea de la estrofa 288. Número 7 es una línea de la vacuidad. La línea dice, controlando tus pensamientos lograrás atención mental. Pero también se puede traducir, logras la atención mental o memoria, cuando no hay distracción en tu mente, logras recordar. Esa es otra traducción, porque es la palabra textual, es cuando no te distraes, logras que tu mente pueda recordar. Porque si una persona está atenta, no se distrae, está atenta a las enseñanzas, entonces será capaz de recordar esas enseñanzas, de tenerlas guardadas en tu mente, entonces se cumple el propósito de las enseñanzas, que es tenerlas bien guardadas y aseguradas en nuestra mente, en nuestra memoria. Para así, en el momento en el momento en que sea necesario, recordarlas, tenerlas presente. Por eso es tan importante el hecho de que cuando estamos escuchando enseñanzas, estemos lo más atentos posible, no distraídos, porque así estamos procurando que estas enseñanzas se queden bien guardadas en nuestra memoria. Y así, si las tenemos en la memoria, pues entonces así seremos capaces de aplicarlas en la vida. Es decir, cuando estamos sin distracción a la hora de escuchar enseñanzas o estar leyendo acerca las enseñanzas, etc. Entonces, estamos como creando que esas enseñanzas, esos consejos se queden bien guardados en nuestra mente. Y entonces, si están guardados en nuestra mente, los tenemos en nuestra memoria y los tenemos muy presentes, nos ayuda a evitar cometer errores. Claro, si tú tienes estos consejos muy presentes en tu mente, bien ahí guardados en tu mente, pero en el sentido de que están ahí y en el momento en que se presentan cualquier situación, los recuerdas, entonces te está ayudando a evitar cometer negatividad. Es verdad que el amo dijo tal cosa, que por eso no. Es esto, es verdad. Entonces, eso te está evitando cometer errores y negatividad en tu vida. Vamos al punto número ocho. ¿Qué son dos líneas? Oh, perdón, es una línea. Dice, reflexionando tendrás inteligencia. Está clarísima la idea. Si tú, las enseñanzas que has escuchado, los consejos que has escuchado, tratas de analizarlos, analizarlos exhaustivamente, entonces consigues desarrollar una gran sabiduría, un gran conocimiento. Porque, claro, si estás reflexionando, pues claro, llega un momento en el cual todos esos consejos, todo ese conocimiento lo haces tuyo y te vuelves sabio en cuestión de esas enseñanzas, esos consejos. Dice, a través del respeto serás dotado con la realización. El respeto serás dotado con la realización del significado. Las enseñanzas son sagradas. Podemos decir, estos consejos son algo muy especial. Si nosotros los tomamos así, entonces esos consejos que nos están dando, si los tomamos como algo muy especial, de manera natural empezamos a respetar esos consejos, valorar esos consejos. Y eso es lo que nos va a ayudar para que nosotros podamos conseguir el significado profundo de lo que hay en esos consejos para nuestra vida. Número 10, la siguiente línea. Guardando la doctrina, llegarás a ser sabio. Todo eso es lo que me encanta. Tuve la doctrina, tuve la doctrina. Tuve la doctrina, tuve la doctrina se meñaba en esa forma. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y dice, guardarlos, otra palabra es cuidar de ellos, mantenerlos. Si tú los guardas, los cuidas, los mantienes, entonces de nuevo estás tú mismo desarrollando sobre ello un gran conocimiento, una gran sabiduría. Cuando nosotros escuchamos enseñanzas o escuchamos consejos ahora en este contexto, se dice, hay que evitar cometer los defectos del recipiente. El recipiente que dice, y ahora estamos hablando de uno en particular, cuando tenemos un recipiente que está agujereado, ¿qué pasa? Por más que le estés poniendo algo, un néctar ahí mismo, algo muy, muy valioso, pues no se queda nada, se le está saliendo. Pero lo mismo sucede cuando estamos recibiendo todos estos consejos de las enseñanzas, que no se nos escapen, que podamos retenerlo, cuidar de ello. Porque entre más podemos retener y más recibimos, más retenemos, más retenemos, obviamente estamos desarrollando más sabiduría sobre ello. Número once, y es la estrofa entera, dos ochenta y nueve. Número once, 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 y nueve. Dice así, a través de escuchar las enseñanzas y dar a conocer las enseñanzas, estarás en la compañía de los Budas, y rápidamente alcanzarás. Lanzarás tus deseos. Significa que cuando nosotros estamos escuchando estos consejos de las enseñanzas y escucharlos, pero también todos estos consejos, compartirlos con los demás. Cuando nosotros tomamos, a veces podemos ser incluso tacaños con el conocimiento que sabemos. Hemos escuchado un buen consejo o sabemos algo acerca de las enseñanzas o sabemos algo que está muy, muy clarito y no lo compartimos con alguien. A lo mejor nos preguntan, ¿sabes esta clasificación, esta definición? ¿No sabes sobre este? Y tú dices, no, no, ¿sabes? Pero dices, no, yo no sé, yo no sé. Es verdad que a veces, que no se confunda con, para compartir el orgullo, el orgullo que a veces es pretender algo que no se es, pretender que se sabe cuando no se sabe. Y a veces para combatir ello es mejor no darlo a conocer. Pero esta es otra cuestión. Cuando somos tacaños con lo que sabemos y no lo queremos compartir. Podemos, sabemos, pero no lo queremos compartir. Eso nos está alejando de nuestra meta. Si al contrario, tratamos de compartir lo que sabemos, tratamos de compartir con los demás, esos consejos o enseñanzas que nos han ayudado o con las que estamos trabajando, pues ese tipo de actitud nos está acercando a los Budas. Por eso dice, estarás en la compañía de los Budas. Y claro, eso ya nos está también acercando a nuestra meta y a conseguir rápidamente todo lo que nosotros deseamos. La número 12, facilísima. Dice, la 290, la primera línea. A través del desapego, lograrás el significado de las enseñanzas. Y significa, Gieselán leyó el comentario, significa que cuando uno logra desapegarse de aquello que desea, que anhela, lo que es el desapego, entonces está logrando el significado, el sentido profundo de estas enseñanzas. Número 13, la siguiente línea. No siendo avaro, no teniendo avaricia, tus recursos aumentarán. ¿Qué es la pregunta? A ver, me pregunto yo. Si uno da todo lo que tiene sin tacañería alguna, sin nada, lo da todo, ¿eso significa que consigue más cosas? Bueno, pues entonces, Nicole, ya ve repartiendo las cosas de tu tienda, que te va a venir bien. Es decir, que nos está hablando de la generosidad. El acto de ser generosos está trayendo como consecuencia mayor riqueza, más abundancia, pero no significa que vamos a ver el resultado inmediatamente. No significa que el resultado necesariamente lo vamos a ver en esta vida, pero va a ver el resultado de abundancia por haber practicado generosidad, viene. Pero puede venir para las vidas siguientes. La número catorce, que nos está hablando del orgullo, dice, no siendo orgulloso, llegarás a ser el más respetado. Entre más una persona logra ser humilde, entre más humilde es, más respetuoso es con los demás, más se baja de su pedestal, la gente lo estima más, la gente lo aprecia más y entonces es más respetado. En cambio, si uno se sube en lo alto y se sube a su pedestal, se siente más importante, está por encima de los demás, a nadie le gusta alguien así. Había mucho más que comentar sobre esto, pero como es nuestra última clase, queremos terminar con estos puntos. Número quince. Bueno, lo leo como dice aquí, atendiendo a la doctrina podrás recordarla, pero es un poco más profundo. Es decir, cuando está hablando de la vacuidad, cuando uno llega a ese estado de la vacuidad, logra mantenerla, logra cuidarla. La número dieciséis y es la estrofa completa de la doscientos noventa y uno. Dando las cinco esenciales, perdón, dando los cinco esenciales, así como no asustando a quienes se asustan, no serás dañado por ningún demonio y llegarás a ser el mejor de los poderosos. No, 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 no. Cuando habla de los cinco esenciales, cinco esenciales se refiere a esos elementos esenciales de la medicina. Cuando uno es capaz de darla, esa medicina, dar algo que es de beneficio, que va a ayudar al otro y también como no asustándose a quienes se asustan, se refiere, dice en el comentario, a los enemigos y demás, no generarles apuro, no generarles susto, no asustarlos, no molestarlos. Y entonces tú a su vez no serás dañado ni por seres dañinos ni por demonios. Tú lograrás ser una persona con mucha fuerza, con mucho poder, gracias a practicarlo así. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. V Люcán, sí. Sí, sí. La gente, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, el parun es como esa caña de azúcar, también dicen que es muy buena. Y el tahini, porque se decía la mantequilla de sésamo, pero es así como el tahini. Y también lo que es el producto como el jengibre, que tienen una cosa muy… cuando uno muerde un poquito de jengibre es algo que tiene mucha fuerza, mucho picor y te da ese calor interno. Ese tipo de productos que son simplemente bases de la medicina tibetana y que en general son productos que son beneficiosos para el cuerpo. El hecho de poder darlo significa que uno quiere ayudar a los demás, apoyar a los demás. Es una analogía. Y también, pues, si uno no molesta a las personas que son frágiles o a quienes no molestar ni asustar a otros, y entonces, pues claro, eso resultará que no nos afectará, no nos dañará ni siquiera seres dañinos. Y, por lo tanto, llegarás a ser alguien. Si estás siendo generoso, ¿te estás creando también las causas para ser alguien con mucha fuerza y poder? Se volverá una persona muy fuerte. Pero claro, todo esto parece que aumenta el nivel del azúcar. Así que si alguien tiene diabetes, no sé yo, si sea esto es muy bueno. Vamos al número 17. La estrofa también completa, la 292. Está muy claro. Ofreciendo series de luz a los... Es que aquí me han puesto templos, pero se refiere, bueno, a los estupas. Bueno, voy a... Ofreciendo una serie de luz en las estupas, guirnaldas de luces a las estupas, objetos sagrados. Ofreciéndolas en los lugares oscuros, lámparas, ofrecer lámparas en lugares oscuros, así como también, aquí dice, así como el aceite para ella. Porque claro, las velas tibetanas antiguamente estaban hechas de mantequilla o de aceite. Y entonces, tú puedes ofrecer también, ayudar para que se pueda comprar y ofrecer el aceitito para rellenar esas lamparitas y que continúen dando luz. Entonces, puede ser, vuelvo a repetir, ofreciendo guirnaldas de luces a las estupas o a lugares oscuros. Así como también, pues apoyando, ofreciendo para que puedan seguir brillando estas luces o estas velas. Entonces, estás creando las causas para obtener el ojo divino. Pasamos al número dieciocho. Es la estrofa entera, dos noventa y tres. Ofreciendo instrumentos musicales, campanas para utilizarlas o también estos que hacen los chin chin, estos que hacen ruidos. Para el uso en los templos, en las estupas. Estás ofreciendo música o también ofreciendo tambores, trompetas. Estás creando las causas para lograr el oído divino. Vamos al diecinueve. ¿De la ve? Sí, dice la ve. 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 La estrofa 294. No mencionando los defectos de los demás. Ah, perdón, los defectos venían abajo. Entonces, no mencionando los errores de los demás y no hablando de los defectos físicos de otro y protegiendo sus mentes, obtendrás el conocimiento de las mentes ajenas. Es decir, cuando hay personas pues que tienen defectos físicos y si nosotros evitamos referirnos a esas personas utilizando apodos o palabras que marcan el defecto físico que tienen o a lo mejor no es físico, puede ser un defecto de otra naturaleza o como dice aquí, mencionando los errores de los demás. Si tú evitas eso, evitas hablarle a los demás por mencionando sus defectos físicos o evitas mencionar los errores de los demás. Y además estás ayudando para cuidar sus mentes, quiere decir, para que no se altere, no se molesten, para que estén bien. Estás creando las causas para luego poder tener esta sabiduría de conocer la mente de otro. Y esto va en relación a la pregunta de la clarividencia. ¿Cuántos tipos de clarividencia hay? Estos sí que son cinco. ¿No? ¿Cuatro o cinco? ¿Cinco o cinco o cinco? ¿No ha rezado? ¿Sabes? Bueno, sabo se ve muchos. Entonces, ¿no está la clarividencia no contaminada? No, eso no lo sé. A ver, a ver, ¿cuáles son los cinco que dices tú? ¿Hasta ahora cuántas clarividencias han salido? La del ojo divino, la del oído divino, la de conocer la mente de los demás, tres. Sí, hemos hablado de tres clarividencias, muy bien. Ahora, muy bien, hemos mencionado tres clarividencias, ya lo dijo José, el ojo divino, el oído divino y leer la mente de otros. Ahora vamos con la siguiente, la estrofa 295. No, 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 no. Donando zapatos, donando medios de transporte, sirviendo al débil y proveyendo a los maestros de transporte, lograrás la habilidad para crear emanaciones mágicas. Es decir, si tú ofreces zapatos o si tú estás ayudando para que tengan medio de transporte, un caballo, bueno, vamos a ser más modernos, una moto o un coche, etc. Y claro, y por supuesto, si también ayudas de manera a las personas más necesitadas, a las personas más débiles, pues entonces estás creando las causas y como dice, proveyendo a los maestros de transporte, si haces todo esto, estás creando las causas para tener la siguiente clarividencia, que es la de emanaciones mágicas. Hace como milagros. Hace como milagros. Hace como milagros. Hace como milagros. Vamos a explicar un poco más sirviendo al débil. Sí, claro. Sirviendo al débil significa, en este contexto, cuando hay un lugar donde está lleno de personas, lleno, 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 lleno de gente. Y hay alguien, pues, hay personas que son más frágiles, que no se saben mover entre tanta gente o están en peligro, y tú llevarlas a un lugar donde puedan estar más a salvo, estar más tranquilos. O el típico ejemplo de ayudarle a la abuelita a cruzar la calle o, por ejemplo, alguien que está cruzando, necesita cruzar el río y tú le ayudas a cruzar el río, pues, que sería ayudarle a cruzar la calle. Y demás, todo ese tipo de ejemplos, estás ayudando a esa persona a desplazarse y que llegue a salvo. La siguiente es la número veintiuno. Es la estrofa dos noventa y seis. Actuando para el beneficio de las enseñanzas, recordando los libros de las enseñanzas y su significado, y dando de forma inmaculada las enseñanzas, alcanzarás la memoria de tu continuo de vidas. Salto. Como false. Es decir, cuando dice actuando para el beneficio de la enseñanza, significa que aunque a veces es difícil practicarlo, a veces es difícil hacerlo o requiere de cierto sacrificio de tu parte, lo haces con paciencia, con tolerancia ante las distintas dificultades o sacrificios que tienes que hacer. Pero tú continúas poniendo en práctica los consejos, la enseñanza, a pesar de las dificultades. Y lo haces con paciencia, con tolerancia. Ese sería el primero. El segundo, pues gracias a memorizar los textos y su significado, por eso dice recordando los libros, significa al memorizar los textos junto con no solo las palabras, sino lo que eso significa. Y entonces, pues tiene la base para también dar ese conocimiento que estás adquiriendo, esa enseñanza, darla de forma inmaculada. Quiere decir sin errores, sin faltas, porque también podemos ser, dar el dharma, que significa dar nuestro conocimiento que tenemos y dar un consejo, que también sería un ejemplo de dar enseñanza, de dar, perdón, dar dharma. Todo esto es lo que nos está llevando a crear las causas para que podamos tener ese, y que seamos capaces de recordar nuestras vidas pasadas. Y aquí, bueno, José, habías dicho que había cinco clarividencias. Esto ya sería la quinta clarividencia, así que la que sigue se escapó de la lista. La siguiente es la número veintidós. Conociendo completamente, correctamente, y verdaderamente que todos los fenómenos carecen de existencia inherente, lograrás la clarividencia, la excelente extinción de toda contaminación. Y aquí, bueno, vamos a ver si escapó de la lista. Es decir, cuando todo el modo último de las cosas se conoce, cuando vemos que no tienen naturaleza inherente o entidad inherente, entonces desarrollamos esta sexta clarividencia en la cual lo que son los engaños, las emociones negativas, todos esos oscurecimientos de los engaños, que es una contaminación, nos libramos de esa contaminación. Se extingue la contaminación de los oscurecimientos de los engaños. Y con el camino liberado y demás, estamos consiguiendo esta clarividencia suprema que extingue lo contaminado. Así que, resumiendo, con este tipo de actividades que se ha mencionado, consigues lo que se llama las seis clarividencias. La clarividencia del ojo divino, la clarividencia del oído divino, la clarividencia de leer la mente de otros, la clarividencia de saber que fuiste en vidas pasadas, el continuo de tus renacimientos y la clarividencia de llevar a cabo poderes mágicos. Y la sexta clarividencia, que es la clarividencia donde es la no contaminada, donde extingues por completo toda contaminación. Pasamos al número 23, que es la siguiente. La clarividencia del ojo divino, Hemos hablado de estas clarividencias, las hemos conseguido gracias a nuestro buen trabajo. Pero lo importante de estas clarividencias es que pueden ser muy útiles para el trabajo hacia los demás, para el beneficio de los demás. Por eso la siguiente estrofa, 2.98, dice, cultivando la meditación sobre la sabiduría primordial de la realidad, la cual es la misma para todos los fenómenos y está humedecida con la compasión, por la motivación de liberar a todos los seres, llegarás a ser un conquistador dotado con todos los aspectos supremos. Es decir, todo esto, estas clarividencias de las cuales hemos hablado es para el beneficio de los seres, para poder liberar a todos los seres. Por eso necesito ir desarrollándola junto con esa sabiduría que no puedo permitir que se degenere, esa sabiduría primordial, ir acumulando esa sabiduría también acompañada. No puede ir la sabiduría sola, tiene que ir acompañada y por eso dice empapada de la compasión. Y ese conocimiento de la vacuidad, de esa sabiduría, esa sabiduría que comprende la vacuidad, junto con esa compasión que vamos cultivando, la esencia de esa compasión, entonces estamos logrando conseguir esa compasión que nos lleva a practicar generosidad y demás. Estamos creando todas las cualidades completas y perfectas que nos van a llevar al Estado Supremo, al Estado Último, al Estado de un Conquistador, al Estado de un Buda. ¿Qué mejor frase para terminar el curso? No hemos terminado esta listita que estábamos enumerando, nos quedamos en la 23, la que sigue es la número 24. Pero es la última estrofa que se las vuelvo a leer porque dice que se las es muy muy buenas, dice cultivando la meditación sobre la sabiduría primordial que contempla la realidad, la cual es la misma para todos los fenómenos y humedecida con la compasión por la motivación de liberar a los seres, llegarás a ser un conquistador dotado con todos los aspectos supremos. Gracias. Pues para terminar vamos a hacer en el libro de oraciones página 191 vamos a recitar las alabanzas satana. Estamos viendo una época en la cual hay muchas dificultades, muchos problemas, muchas personas que están sufriendo, muchos países también que están sufriendo por distintos tipos de problemas económicos, sociales, conflictos bélicos, etc. Y tanto para problemas a nivel social como para los distintos problemas a nivel personal que están viviendo los seres, por eso para que todos estos problemas, dificultades a nivel social como a nivel personal se pacifiquen, se eliminen por completo y para que estamos suplicando a Tara que pueda traer esa bienestar y felicidad a todos los seres. Página 191. Desde tu sublime morada en el portal A, O Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con la mitada. Madre acción de los Budas de los tres tiempos, Tara, te ruego que vengas con tu ser. Amén. 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 Dos treinta y cinco estrofados. Dos treinta y cinco estrofados.